Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y tenemos nueva guía, la guía de Ken De nuestro compañero llamado Zero O mejor dicho, Sam Fisher Uy, que inglés me ha quedado eso, que bonitico me ha quedado Mi gente, tenemos a un super espía Al menos un poquito, ¿por qué? Porque gracias a su habilidad llamada lanzador Argus Tenemos una especie de Valkiria en ataque Lanzador que despliega cámaras que atraviesan superficies destructibles y reforzadas Pueden vigilar ambos lados de la superficie Y obviamente disparar un láser que sería de nuestro compañero Sam Fisher Si no pudiese hacer algo más que ver cámaras No tenemos aquí ahora mismo en Rainbow Six un personaje como es Sam Fisher Para que solo nos pueda tirar apartitos con cámara, no compañero Aparte de poder tirar estas cámaras Que como han dicho se puede poner tanto en paredes reforzadas como normales Trampillas, prácticamente en casi todos lados Y poder ver hacia un lado y hacia otro También puede tirar un láser a través de esta cámara Ahora veremos el tema del daño Pero decir que este láser lo que hace es romper cualquier tipo de aparato ¿Vale? Ya sea un ADS de Jagger, un mote, la bombona o el tanque este que está en la mira puesto Para que en el momento que se rompa se abra la mira Es decir, es como si fuera una Twitch Solo que muy diferente Ahora pasaremos a ver todo esto de forma mucho más detallada Para saber cuánto daño hace, qué es lo que se puede romper ¿Podrá romper un maestro? Todo esto lo veremos después de que dejéis un buen like ¿Qué retito tenemos para hoy? Como justo estaréis viendo ahora Un retito de 5.000 likes para más guías como estas Ya que intento traerlas lo más pronto posible Así que, lo dicho ¿Habéis dejado ya ese riquito like para que yo pueda seguir con todo esto? Pues entonces, comencemos Zero o Sunfisher Es un personaje, velocidad de 2 y blindaje de 2 Y tiene un armamento bastante wow, curiosote Por fin, después de muchísimas temporadas Tenemos un arma nueva Llamada SC-3000K Un fusil de asalto bastante potente Como veis tiene 45 daño 25 balas por cargador Y una cadencia nada mala para ser un fusil de asalto Por el contrario, también tenemos un MP7 Un subfusil que es bastante ya asiduo a nuestras defensas Para todos aquellos que os suene este arma Si, en efecto, es el arma de los alemanes Es decir, es el arma de Bandit en defensa Aunque tengo que decir que en este caso Tengo que decir que tiene algo muy diferente al arma de Bandit Y que es la mira Tiene una mira por 1.5 Es decir, tiene una mira con zoom Obviamente no voy a decir que tiene una mira AKO Porque no es así Pero ya sabéis que en esta nueva temporada tenemos nuevas miras Y uno de los grandes cambios es la MP7 Aunque solo en cero El equipamiento de la SC3000K Pues bien, tenemos 5 miras actualmente Una punto rojo nueva Holográfica Reflex 1.5 Y 2.0 En este caso La mira más alta a nivel de zoom En la 2.0 Así que en mi caso Recomiendo esta En ataque Siempre miras largas Cañones Tenemos tanto ampliado Silenciador Compensador Reductor Tefagonazo O freno de boca Esto ya un poquito a gusto ¿Vale? Yo suelo poner siempre los cañones y tal de las armas Suelo poner compensador Así que a gustos Tenemos de empuñaduras Tanto vertical Como en ángulo Empuñadura Para evitar que tenga más retroceso Y empuñadura en ángulo Para poder apuntar mucho más rápido Hacia nuestro objetivo También tenemos bajo el cañón Un láser Pero ya sabéis Que el tema láser Nunca lo recomiendo Pasemos al MP7 Aquí tenemos la gran diferencia Tenemos la punto rojo Holográfica Reflex Y la mira 1.5 Sin duda Un gran avance Para estos atacantes Mejor dicho para cero Ya que la MP7 con esto Wow Es una maldita grabadora Con una mira 1.5 Más de lo mismo A gustos colores De cañones Tenemos silenciador Reductor Compensador Y freno de boca Al igual que siempre Láser Más de lo mismo Pasemos a su arma secundaria Tenemos una 5-7 Que viene de serie Silenciada Como justo estáis viendo por aquí Tiene 35 daño Y 20 balas por cargador En este caso El arma es bastante buena De hecho es una de las mejores Y como no iba a estar Un arma En este caso Para Sanfisher O cero Silenciada Pues obviamente tenemos La 5-7 silenciada De serie Hablemos de sus dispositivos Porque tiene tanto granadas Como claymore Y elegir un dispositivo U otro Va a depender y mucho De como queramos usar A este personaje En ataque Y bien Que rol tiene cero Dentro de este juego Pues bien Es un personaje De soporte O de intel Vale Os dejaré justo allí Como acaba de salir Justo ahora Los roles que podréis ser En el juego Es un personaje diseñado Para dar información Y para ayudar al equipo Y para ello Vamos a ver que tiene Un total de 3-4 Argus ¿Por qué digo 3-4? Pues bien Porque esto lo estoy grabando En el TS Y dijeron que iban a sacarlo Con 3 Vale En el TS actualmente Es decir Los servidores de prueba de PC Es algo para testear Y está actualmente Con 4 Argus Como justo vamos a ver ahora Pero finalmente Va a salir con 3 Todo el equipo atacante Puede ver a través De las cámaras de cero Es decir Todo el equipo De los atacantes Puede usar los Argus Pero solo como cámara No puede utilizar su taser Solo será cero El que puede disparar Los taser de Argus Pero bueno Pasemos ya De la teoría A la práctica Que atraviesa exactamente La habilidad de Argus Desde paredes normales Tanto un lado Como otro Trampillas sin reforzar Como vemos Tanto un lado Que es abajo Como el de arriba Suelos o techos Vale Como lo queréis ver Simplemente como veis Vamos a tirarlo aquí En este suelo Y debería ir Hacia arriba Como estáis viendo También obviamente Hacia abajo Pero obviamente Donde está La guinda del pastel De estabilidad Es que puede Atravesar Las trampillas Reforzadas Como veis Hacia abajo Hacia arriba Y las paredes Reforzadas Ahí vamos a ver El interior Vemos ahí Como está el compañero Hacia adentro Y hacia afuera ¿Cuáles son los counters Del Argus? Es decir De la habilidad De cero Pues bien Tanto mute Lo inhibe Como vamos a ver Justo ahora Tiro una cámara O un Argus Aquí a esa pared Que está electrificada Y como veis Está inhibido Vale Vemos por aquí Como obviamente Está el mute Aquí detrás Cuando he dicho Electrificado Quiere decir Inhibido Porque electrificado Lo hace bandit Bandit Es un claro counter De cero Tanto bandit Como caid Vamos a probar En este caso Con el mismo Vale En el momento Que nosotros tiramos Nuestra habilidad A la pared Se rompe Ya que como he dicho Los counters directos De este personaje Son mute Bandit Y caid Aunque tiene Muchos más counters Como por ejemplo Jaeger En el momento Que el ADS De Jaeger Toque cualquiera De nuestros Argus Lo destruirá Con Wamai Pasa algo Muy parecido Solo que en este caso Wamai No lo destruye Lo que hace Como veis Lo pilla Explota Y luego Lo suelta Se clava En cualquier superficie Del mapa Y si Se puede seguir usando Después de que haya caído En las garras De un Wamai Un último counter Es Vigil En este caso No lo destruye Pero lo que si que hace Es como justo Vais a ver ahora Amarillo Es que está absorbando Alguien Si yo meto La habilidad Como veis No me está detectando Vale Si yo estoy en este caso Con esta habilidad marcada No me va a ver Ya que tened en cuenta Que este es un personaje Hecho para que no te vean Las cámaras enemigas Y obviamente Esta de aquí Es una cámara Así sería la vista En este caso Que tendríamos como atacantes Al ver que Vigil Desaparece Adelante Veis El típico sonidito Bueno del dron Normal y corriente Vale Lo escucharíamos como siempre Tendremos esa interferencia Y todo como de costumbre Y por supuesto Obviamente Cualquier tipo de impacto Contra este dispositivo Lo destruye La gran duda Caramelo Ha dicho que esto destruye Es muy parecido a Twitch Eh Inhibe o desinhibe La torreta de maestro Lo destruye BTC No Vale Es como si fuera un láser Vale Vamos a ver que cada Camarita Solamente tiene Un láser Vale O un taser Como queráis llamarlo Solamente tiene Uno por cámara En el momento que nosotros Por ejemplo Si le damos a una cámara Normal y corriente Si la vamos a destruir Ahora si le damos A la torreta de maestro No va a pasar absolutamente nada Ni la destruimos Ni la inhibimos Ahora bien Solo podremos destruir Esta torreta Cuando esté abierta Vale Es decir No va a dejar de ser Como un impacto Normal y corriente Por lo que en el momento Que le peguemos a la torreta Cuando está abierta Si que se destruirá Os voy a poner unos ejemplitos Vale Para que vosotros veáis La efectividad de todo esto Vale Porque es muy muy muchetada Esta habilidad sinceramente Veis estamos en la zona de garaje Tenemos ahí un escudo Sabemos que detrás de ese escudo Hay alguien Y sabemos que ese techo Es rompible Vale Imaginemos que esto está reforzado Vale Aún así Lo pegamos justo A esta pared O mejor dicho A este suelo Y como veis Podemos ver Lo que hay aquí detrás Podemos sacar toda la información posible Pero ya no solo de esa zona Literalmente podemos sacar Información de todo el mapa Vale Siempre y cuando Pues en este caso Sean paredes Que se puedan destruir Es decir Esta habilidad Se puede pegar Absolutamente En cualquier superficie Pero solo va a atravesar Esa superficie Si es una superficie rompible Si yo tiro esta habilidad Aquí Obviamente si la va a atravesar Si la tiro aquí Se va a pegar Pero no va a atravesarla ¿Por qué? Porque no es una superficie rompible De hecho Os voy a decir Un truquillo Para saber Que superficie es atravesable Y cual no Es muy fácil De hecho Te lo pone aquí delante ¿Veis esa cruceta Que tenemos aquí justo delante? Pues bien El que ponga Esa flechita hacia arriba O en este caso Hacia dentro significará Que puede atravesar Como veis Eso es atravesable Esto no Esto no lo es Esto si Esa ventana si que lo es Sin embargo Este marco no lo es Este es el truquillo ¿Vale? Para que por ejemplo Imagínate Mira justo aquí No me deja ¿Por qué? Porque justo ahí A lo mejor arriba Hay un armario O hay algo Sin embargo aquí si que me deja Vamos a comprobarlo Este como veis No me deja atravesar ¿Vale? Sin embargo este de aquí si ¿Por qué? Este si me deja el otro no Porque justo el otro Da hacia las maletas Por eso podéis guiaros Con esa cruceta ¿Vale? Para saber que es atravesable Y que no Para saber si lo que tenéis Justo arriba Es atravesable O sin embargo No lo es Sigamos con el ejemplo Hemos visto que en bodega No hay nadie Y aquí tenemos Ahí va a un gollo ¿Qué podemos hacer? Romper este escudo Y hacer que muera Vamos a suponer ¿Vale? Que todo esto está todo Completamente cerrado Reforzado ETC Pues bien Vamos a poner esta camarita Aquí para pillar información Vamos a ver Qué es lo que hay aquí dentro Y vaya Tenemos aquí A un eco Que está por ahí droneando Haciendo de las suyas Haciendo cosas de eco Así que lo que vamos a hacer Es marcarlo Y en el momento que lo vayamos a marcar Lo atravesamos de wallbang Voy a cambiarme de arma Para ser full efectividad Vamos a marcarlo Y enemigo Abatido Eco estaría muerto Este personaje Como he dicho Es un personaje de inteligencia Espía Información ¿Vale? Pero caramelo Hemos visto que se pueden destruir cosas con ella ¿Se podrá matar a alguien con este arma? Es decir ¿Con este arco se puede matar a la gente? La respuesta es No ¿Por qué? Porque apenas quita 5 de vida En este caso Vais a ver que solo me va a quitar 5 por impacto Por lo que no No es nada rentable Ponerse a gastar ese único taser O ese único disparo Que tienes por cámara En pegarle a una persona ¿Para qué? Para quitarle 15 de vida 20 de vida ¿Vale? Si sabemos que está muy tocada la persona Pues bueno Podemos llegar a intentarlo Pero si no Es tontería ¿Vale? Podemos romper desde ADS Cámaras Maestros en el momento Que vayan a disparar a un compañero Es decir Utilizad este personaje Y esta habilidad Para ayudar al equipo No para matar Vale Si acabamos de ver Que está todo super chetado Que es una maravilla Pero este personaje Como de cantoso es Es decir Suena mucho cuando ponen las cámaras El enemigo que está en este caso Detrás de las paredes Se va a enterar Pues bien Vamos justo a comprobarlo En este caso Cuando tienen las cámaras Se escucha todo eso Suena bastante Y de hecho Si os dais cuenta Como que tiembla Incluso un poquito todo Esto ocurre Tanto en paradas normales Como reforzadas ¿Vale? Así que si Se escucha bastante Y de hecho Cuando en este caso Cualquiera de los enemigos Mire cualquiera de estas cámaras Se va a ver Y mucho El puntito amarillo Que en este caso Nos hace a nosotros ver Que hay alguien Detrás de esa cámara Mirando Y ya no solo eso Sino que encima A más lejos estés Más se ve ese brillo amarillo ¿Vale? Tienes eso muy en cuenta Porque si La habilidad está muy chetada Pero también es cierto Que hay que hacerlo De manera inteligente No lo vayas a poner En todo el medio Todas las paredes De suelos y tal Sino que hacerlo De forma más oculta Somos Sam Fisher Así que actuemos Como espías Ahora vamos a ver Un poco de gameplay Esto lo grabamos Cuando estuvimos jugando Con Bikini Body Con Jager y Hinshel 2 Es decir Estábamos todos aquí Jugando y tal ¿Vale? En este caso Como veis Yo tenía capitado Bikini o Jager Creo que era el que tenía A cero ¿Vale? Así que él va a ser El que ponga por ahí Las camaritas Lo primero que hacemos Es ver donde está El objetivo Como sabemos Que los enemigos Está en la planta superior Vamos a entrar Desde el lobby ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos Al entrar en el lobby? Obviamente vamos a despejar Toda esa zona ¿Vale? Lo que hacemos Es poner información ¿Vale? Es decir Poner la camarita Justo arriba ¿Para qué? Para saber Que es lo que hay Exactamente ¿Vale? Como veis Aquí podríamos ver Todo lo que hay En la bomba ¿Vale? Podríamos ir mirando De un lado para otro ¿Vale? Aquí como veis En este caso Ponemos mal la cámara ¿Vale? Amaru se tira A tope ¿Vale? ¿Qué le pasa a Kirsa? Pues que la frena balas ¿Vale? En este caso Era una muy buena cámara Sinceramente Porque así podríamos ver Tanto el tema De la rotación Como el tema De si alguien No sale por la ventana Si se hubiera puesto Esta cámara Un pelín más atrás Podríamos haber visto A la gente Que estaba aquí En Londres Y todo esto ¿Vale? Pero bueno No se hizo así No preocuparse Como veis Yo lo que hago Es rapelear A la zona de arriba Y lo que hago Es utilizar La información De esa cámara ¿Por qué? Porque desde ahí Yo puedo saber Sin exponerme Si alguien está pasando Como veis Mira en ese momento Veo que hay una hela Por ahí en esa zona Y lo que hago es Intentar hacerle Wallbang ¿Vale? Digo a ver si la puedo Echar de aquí ¿Vale? Saber que soy capitão Digo a ver si se piense Que le voy a tirar algún fuego O algo ¿Vale? Como veis Sin exponerme Uso la cámara ¿Para qué? Para saber si hay información Veo que la hela Va a irse Es decir Está corriendo Se está huyendo de esa posición Y lo que hago es Seguirla ¿Vale? En este momento Como veis Sin apenas exponerme He utilizado la información De esa cámara Para matar a un enemigo Pasamos de jugar Para nosotros mismos Es decir De usar esa habilidad Para ayudarnos A nosotros mismos A utilizar esa habilidad Para ayudar a todo el equipo Como veis Estamos en mapa de chalet Entramos por la zona de trofeo Yo también cocina comedor Voy a tirar en este caso Un Argus ¿Vale? Como justo se ve por aquí abajo Pero ¿Qué es lo que pasa? Ahí va No Que justo hay una de ese Lo que hago es romperlo Me pongo al cubierto Mientras recargo Porque si tengo que recargar Pongo ese Argus Ahí en esa pared reforzada Y lo que hago es esperar Porque yo ahora mismo Estoy en una buena posición Mis compañeros están tomando Todo el punto Tanto más también la zona de arriba Lo que hago en este caso Es recargo mi apartheid principal Porque la he liado bastante Para tener que entrar De hecho estoy muy tocado Aguanto a que Zacher entre ¿Vale? Me pongo a mirar cámaras Y lo que hago ahora es Ver todo el punto Como estáis viendo Se ve absolutamente todo el punto ¿Vale? Se ve de manera muy clara Que en este caso La zona de comedor Parece limpia Al menos a simple vista Lo que hago es Le digo Kitchen is clear Es decir La cocina está limpia Porque obviamente Este personaje Es un personaje Como he dicho De información Sigo avanzando ¿Vale? Veo que hay otra pared reforzada Que da la otra bomba La zona de cocina Comedor ¿Vale? Como veis Aquí veríamos exactamente Toda la otra bomba Me pongo a ver si hay En la zona de comedor No hay absolutamente nadie Is clear Is clear Is clear Es decir Está limpio Bomba de B Está limpia Por tanto Se puede ir entrando ¿Vale? Y simplemente Con estas cámaras Que he puesto Se podría tener las bombas Fácilmente Al menos con esta Que hemos hecho Que en vez de entrar por aquí Podemos entrar para arriba Perfecto Así tiramos las cámaras Justo arriba Y podemos cubrir perfectamente Ya sabemos que el enemigo Está justo encima nuestro Lo que hacemos es Pillar mucha más información Aquí lo malo Que como veis El ADS nos jode Y mucho Con esta cámara aquí En esta pared Lo que hubiera podido hacer Era ver si nos venía por lobby ¿Vale? O sea tendríamos Tanto la zona de trofeos Como la zona de cocina Tendríamos la zona de comedor Y por último Tendríamos la zona de lobby Todo completamente cubierto Por cámaras Mismo mapita Tenemos acero Lo he dicho Información para el equipo ¿Qué es lo que hacemos? Tiramos esa camarita Ahí a la pared De justo cocina Vemos que hay una mira aquí puesta Un gollo Aquí como consejo Lo recomendable es No marcar ¿Vale? Aquí sí que marco Por el tema de que Bueno estamos viendo así Estamos probando el personaje Pero lo recomendable es no marcar Porque el momento que tú marcas Ya sea con esta cámara En defensa Con las cámaras de Valkyrie Las normales En ataque con drones Lo primero que se hace Es ponerse a buscar Y en el momento que alguien Se pone a buscar Te lo va a destruir Así que no marquéis ¿Vale? El marcar Es muy malo Mira en este caso Aquí el amigo Este era Jigri Que me quería hacer aquí La trama De hecho al final me lo hace ¿Vale? Aquí lo he dicho Los barcos En este caso simplemente Para probar tema personaje Seguimos revisando A ver si hay alguien en trofeo Con esta misma camarita No hay nadie Parece limpio Tenemos a gente Como veis En comedor Tenemos a gente en cocina Así que podemos dar la info De que hay gente ¿Vale? Oye tenemos a tres justo aquí Solamente podría haber Uno romeando Había demasiada gente en punto Era una tontería Entrar directamente por ahí Así que habría que coger los flancos ¿Qué es lo que hago? Primero revisar la zona de arriba Ya que de forma directa Es decir de forma horizontal No se puede entrar Así que me tocaba Coger información De manera vertical ¿Qué es lo que hago? Pues obviamente tirar Una cámara Justo en el suelo Del techo de cocina ¿Vale? Para ver toda la información posible La camarita está ¿Vale? Ahí lo tenemos A ver si alguien Se ha movido por aquí Como veis Parece ser que no hay nadie Pero Si que hay alguien ¿Por qué? Porque querían hacerme aquí la trama ¿Vale? Lo que hago es Le pego en toda la boquita Lo dicho Aquí estamos un poco a risas ¿Vale? Así que eso lo tenéis muy en cuenta Eran personalizadas Estamos aquí digamos Entre colegas y tal Le pego una buena castaña Al que entraba por trofeos Y me quedo solo ¿Vale? Aquí le digo yo que me spoten ¿Vale? Para ver si se queda aquí Te lo puedo hacer un poco de wallbang Pero al final no puedo hacerlo ¿Vale? Aún así Sigo tirando información ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago yo? Lo que hago es Decir a mis compañeros Oye Miradme las cámaras Porque necesito toda la información posible ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo toda la planta Literalmente casi toda la planta Menos trofeos Que ahora veréis que pasó Todo controlado Sé que tengo aquí delante Un enemigo Porque me lo están diciendo Por información de nuestra cámara Sé que está huyendo En este caso este Creo que era bikini Exacto Este era bikini Me dicen por chat El último en trofeo ¿Por qué? Porque tengo esta cámara Y la última información Es que estaba en trofeos Ahora Mirad aquí lo que pasa Mira Yo hago un fast pick Pero no veo nada ¿Vale? Porque a la simple vista Pues bueno No veo absolutamente nada Pero Una pena la verdad Estás tú Que lo veo compañero Vamos a ver El recoil de las armas En este caso tenemos De principal La SC3000K Vamos a hacerlo sin controlar Disparamos tranquilamente Este es el retroceso que tiene Ahora vamos a hacerlo Controlando Lo tenemos La verdad que controlándolo Es una maldita En fin Grapadora ¿Vale? Encima es como un maldito láser Obviamente de secundaria Tendríamos la Piseven ¿Vale? Que bueno Es una pistola normal y corriente Una pistola americana Pero con silenciador Ya integrado de por sí Vamos a ver Que podemos hacer por aquí Aquí amigo Que te me ibas Te me escapabas Creo que el fallo de este arma Si os digo la verdad Es el tema de las balas que tiene Creo que tiene bastante poca munición Si os digo la verdad Porque como veis En nada que pegamos una rafa Que nos quedamos sin balas O sea hasta cual Se tiran todas Y no nos hemos enterado Vaya Tenemos uno justo de atrás nuestra ¿Vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta Y es que el tema de sensibilidades En los TS está bastante confundida ¿Vale? Me has dicho está bastante cambiada Así que no tengáis muy en cuenta El tema de mi puntería Porque está bastante pocha ¿Vale? Vale Se me va a pegar bastante Vamos a ir en este caso Ahora con la Piseven Ahí lo tenemos La verdad es que este arma Me encanta O sea yo me encantaba Cuando lo usaba en los americanos Ya sea en AST Pero encima ya Con un silenciador Es como que queda Súper bonito ¿Sabes? Ahí lo tenemos Uno menos Más terreno Pero vamos a probar ya La maldita MP7 Con mira 1.5 Está increíble esta arma ¿No van coña? Es una maldita locura Uff Una rapadora Con un pequeño zoom Me hace recordar A mis tiempos De usar a Bandits en defensa Con Aco En la maldita arma Que locura niño Me encanta Si te acuerdas Me encanta esta mierda Vale Vamos a ver Que más hay por aquí Pero nada Es una locura No voy a hacer La prueba de recoil Porque es un arma Que ya tenemos de por si Así que tampoco No hace falta Solo las armas Que son nuevas Acá hay más gente Ahí la tenemos Ojo que se ven En la hecatombe Gente Aquí viene más gente Tenemos La otra entera Parece ser que no me la he comido No sé muy bien como Pero parece ser Que la he esquivado Perfecto Como habréis apreciado Es un personaje Para estar en la retaguardia Es decir Dando información Poniendo cámaras En lugares estratégicos Es decir De forma segura Que sí Que este personaje Puede entrar al punto Puede matar etc Pero obviamente Su principal objetivo Es tirar las cámaras Una vez que haya posicionado Bien todas sus cámaras Puede hacer lo que le dé la gana Vale Pero primeras Es un personaje support Y ya por último Y gente Voy a enseñaros Cuantos ejemplos De la forma Que podríamos colocar Estos aparatitos O estos Argus Para tener la mayor eficiencia Y el mayor control Del mapa Por ejemplo Estamos en zona chalet Imaginaos que está En la bomba de abajo De garaje Bodega Etc ¿Vale? Hemos tirado dos Argus Y vais a ver Donde nos hemos colocado Está uno aquí Y el otro Como estáis viendo Justo allí Pues bien Vamos a ver Donde ven exactamente Estos Argus ¿Vale? Como veis Tenemos completamente La zona de bodega Así que es cierto Que no tenemos controlada Esa zona de atrás Pero tendríamos casi Por completo Y esta como veis Es esta de aquí ¿Vale? Como veis Esta cámara que tenemos Actualmente nosotros ¿Vale? Es Ahí lo tenemos Esta de aquí ¿Vale? Y como veis Podemos incluso controlar La zona del lobby Por si alguien viene Por si alguien quiere rotar Desde cocina Hacia azules Para venir por nuestra retaguardia La otra como veis Veríamos la zona de garaje Imaginaos que hay aquí Un banditrick Pues nosotros con estas cámaras Que como veis Está justo aquí colocada ¿Vale? Podríamos ver Si está haciendo banditrick Si hay un caído ahí puesto Podemos destruirlo todo Podríamos destruir ese caído Ese bandit Para que así nuestro termite Nuestra banana Nuestro ace Pudiese abrir con tranquilidad ¿Vale? Si le rompemos esa batería O esa electrogarra de caído Como cero Ya habríamos hecho todo nuestro trabajo O incluso Que hay aquí una ds Y quieren tirarle granadas Para matar al que está haciendo banditrick Pues quitamos justo la ds Cuando van a tirar la granada Y matan al que está aquí Además que como veis Por arriba Vemos todo el lobby Vais a ver Lo poco cantosas que son en este caso ¿Vale? Como veis Una estaría justo aquí ¿Vale? Esta es la que veríamos En esta zona Y la otra Justo aquí ¿Vale? Está bastante bien oculta Todo este techo No se puede hacer nada ¿Vale? Porque este techo es irrompible Más ejemplos de la colocación Estamos en el mapa de Oregon Estamos en las bombas de cocina y comedor Y vamos a ver las cámaras que hemos colocado Bien La primera es esta de aquí Como vais a ver La hemos tirado desde aquí arriba ¿Vale? De torre pequeña Como estáis viendo Con esta abríamos tal que así Aquí tendríamos toda la visión De una de las bombas ¿Vale? Pero la visión por completo Además prácticamente no hay nada Que se nos quite de la vista Si acaso esto de aquí abajo Pero no se suele quedar nadie en esa posición La verdad Suelen quedarse o aquí detrás de esta mesa O por aquí Igual aquí alguien está haciendo banditrick O alguien piqueando ¿Vale? Y tenemos el control de esta zona Solo con esta cámara La otra cámara la hemos puesto justo En esta posición Le hemos puesto la zona de niños Para ver como veis La otra zona Debe decir La zona de cocina Como veis Todo por completo Aparte como veis Esto sirve tanto para estar por abajo Como para estar por arriba Imaginaros que en vez de estar Abajo las bombas Están arriba Pues bien Desde la posición de abajo de cocina Tiramos en esta esquina Y veríamos toda la zona de niños Y ahora si que si mi gente Vamos a financiando por aquí Esta guía Lo he hecho Un buen retito de 5000 likes Para más guías como estas Tengo que decir que este personaje De primeras Parece fácil Pero realmente es muy complicado Porque hay que saberse mucho Los mapas Para poder saber Donde poner las cámaras mejor Para que no te las detecten enseguida Para ver toda la información posible Con solo una camarita Sin tener que gastar de más Como habéis visto He basado esta guía Más en su habilidad Que no tanto en su armamento ¿Por qué? Porque si tiene un arma nueva Pero su habilidad es muy muy buena Por eso me he querido centrar en ella Si queréis que hagamos un vídeo Donde poner las mejores cámaras Para atacar Solo dejadme un buen like Obviamente comentadmelo En los comentarios Y obviamente si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Mi recomendación Con el tema del equipamiento Sería el fusil de asalto de principal Obviamente la 5-7 de secundaria Y esto dependiendo un poco De la estrategia Que vayáis a usar en ataque Normalmente la vamos a usar Con la Claymore ¿Por qué? Para usarlo más de support Ya que este personaje es eso Un personaje support O un personaje de intel Es decir De inteligencia De información Como si fuera una Valkiria Solo que en ataque Y no tan agresiva Como la Valkiria Ya que bueno La Valkiria Estamos acostumbrados a verlas Saltando por todas las ventanas De todos los mapas Hasta aquí la guía de hoy Un placer Como he dicho Un buen SDC Obviamente si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte compañero? Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!